¡Suscríbete! Creo que sí, un punto de inflexión, no solo en la guerra, sino en esta especie de tensión geopolítica que hay en todo el mundo, porque Putin efectivamente, tras los reveses, las últimas semanas en el este de Ucrania, cuando Ucrania le ha ganado mucho terreno, especialmente en Kharkov, ha decidido huir hacia adelante. Ucrania primero promovió rápidamente unos referéndums a celebrarse en estos días en las repúblicas de Donetsk y Lugansk, en estas dos zonas, digamos, estas dos regiones. En realidad es una región sola que se llama el Donbass, que es de población mayoritariamente rusa, y entonces él promueve allí una suerte de referéndum para saber si se quedan dentro de Ucrania estas regiones, o si pasan a independizarse y a formar parte de lo que Putin ya llama Novorossía, Nueva Rusia. ¿Qué dicen los señores que viven, las personas que viven allí? No, bueno, la mayoría de los que viven allí son rusos étnicos, de modo que están a favor, sí, de Putin, la mayoría, eso es cierto, y es una realidad en Ucrania que está partida al medio después de la segunda guerra. Yo sé que se van a calentar mucho, eso complica mucho las cosas. Pero totalmente. Lo mismo pasó en Crimea. Y lo mismo pasó en la Fogland, perdóname, en la Malvinas. Bueno, sí, es diferente el tema, pero obviamente tiene relación lo que los habitantes... La voluntad de los habitantes de un lugar es importantísimo. Pensaba que iba a llegar a esto mucho después, pero sí, ya que lo planteás, es una realidad que ha pasado en Ucrania. Ha estado dividida entre el este y el oeste por muchos años, y fue una suerte de país que terminó conformándose allí con todos estos grupos étnicos, rusoparlantes, ucranianos que son más polacos, ucranianos que son ucranianos, descendentes de otras etnias, y realmente se ha conformado ese país. Y ahí que hemos tenido todos los problemas que hemos tenido, que hemos visto allí, justamente por esto. Primero eligen un prorruso, después eligen un antirruso. Entonces, esto y la comunidad internacional también metida ahí, entonces ha sido un tema muy difícil. En cualquier caso, lo que ha pasado en los últimos días, que creo que es lo más importante. Ante estos reveses, y a propósito, háganme acordar de lo que hablamos el otro día de la reunión en San Marcán que tuvo Putin con Xi Jinping, con el presidente chino, no solo promovió estos referendums, sino que ahora, antes de ayer, anunció la movilización de 300.000 reservistas. Lo cual quiere decir una conscripción, no forzada y universal, pero a todos los tipos de hasta 35 años, lo más probable es que caigan en la leva. ¿Y en eso está pasando que hay un rajamiento de los chicos? Exactamente. Entonces se agotaron inmediatamente después del anuncio de Putin los pasajes aéreos, y ahora están atascadas las fronteras con Georgia y con Finlandia. Los que tienen visa Schengen para entrar a Europa, se van por, y aparte ves la diferencia en los autos, los Mercedes y los BMW, en la frontera con Finlandia, y los otros a los lados y los demás, en la frontera con Georgia. Es una cosa tremenda, pero lo cierto es que están atascando las fronteras, todo el mundo está... O sea, se están llenando de traidores, porque también los están señalando, ¿no? Y sí, ¿no? Bueno, el gobierno los estará señalando. Sí, efectivamente, no dejan de ser desertores para ese gobierno. Ahora, en medio de esta locura, de esta necedad que ha sido esta guerra, no creo que nadie en la comunidad internacional, de hecho hasta en Georgia, que han tenido históricamente problemas, y en 2008 tuvieron una guerra con Rusia, ¿no? Cuando no estaba Putin, pero estaba Sudelfín Medvede, y perdieron Osetia y Abkhazia ahí, están recibiendo a los rusos a regañadientes, pero lo están recibiendo porque saben que esto viene huyendo de algo muy tremendo, y es que no quieren ir a matar ucranianos al lado ucraniano. Por más que todos estos matices, que agradezco que los hayan mencionado, pero lo cierto es que es una guerra que inició Putin en violación del derecho internacional, y eso... Bueno, entonces, ¿cómo evoluciona esto? ¿Hay una ventana, Ricardo? ¿Hay una ventana acá? ¿De salida? No, una ventana para Zelensky de pedir apoyo y que le dé una mano para terminar, o por lo menos a conseguir que se... No, sin duda le están dando un apoyo importante. Todos estos avances que ha tenido en el este han sido, en buena medida, por los satélites de Estados Unidos y de la OTAN, que le han facilitado devastar las posiciones rusas. De todos modos, ¿cómo termina esto? Me ha preguntado, eso es lo más difícil. ¿Puede haber una posibilidad? ¿Empiecen con cuentes en serio? ¿Empiecen con actividad nuclear? Exacto, porque aparte, digo, no exacto, pero digo, es probable porque, y esto sería trágico, porque ha insinuado Putin que está dispuesto a usar todos los medios al alcance, con lo cual asoma otra vez en el horizonte. Viniendo de quién viene. Viniendo de quién viene, ¿no? Otra vez, va. Entonces, es muy difícil. Y del otro lado, hay que decirlo, tampoco están dispuestos a negociar nada, ni a decir, bueno, tomá el Donetsk y el Lugansk, y partimos este país, o nos quedamos en las posiciones que estamos ahora, porque eso no lo quiere ni Zelensky, ni mucho menos Washington, y a esta altura creo que tampoco se salió de la OTAN, a pesar de que los europeos en privado parecen decir otra cosa. De hecho, uno de esos líderes le dijo al columnista de The New York Times, Thomas Friedman, famoso columnista de The New York Times, le dijo, bueno, fuera de los países bálticos, que apoyan 100% a Zelensky, nadie en Europa está dispuesto a morir congelado este invierno por Donetsk y Lugansk. Claro, porque se viene el primer invierno sin gas. El famoso general invierno que hablaban en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí, sí, sin gas, claro. Perecieron los alemanes, perecieron antes los franceses, en fin. Lo cierto es que, y para terminar con esto, cierro. El otro día hablábamos de la reunión con Xi Jinping, y Xi Jinping, además de Narendra Modi, después se lo dijo, le habría dicho, ante estos reveses y después de siete meses de guerra, que fuera, te lo digo en términos internos, andar redondeando. Andar redondeando. Claro, tal cual. Y entonces ahora es esto lo que ha pasado. Bueno, veremos. No sabemos para dónde vamos a agarrar con esto. Pues la verdad que la pregunta de cómo va a terminar esto, pues es una gran incógnita. No esperemos que no de la peor manera, ¿no? Bien. Que todo sea por ahí. Gracias, Ricardo.